Tienes los ojos mal colocados. What the fuck? Ya, ya os gustaría ser la mitad de guapos que yo, ¿no crees? Bueno, nada, señores, estoy aquí esperando a Sánchez, que creo que estaba acabando de jugar al lodo o algo. El objetivo básicamente es lo de ayer, intentaré identificar la mierda de mapa y ir al sitio donde toca ir a comer. Nosotros se supone que estamos aquí. Y esto lo pondríamos como de esta forma. Es decir, justo en este hotel raro. Y hemos de llegar aquí. Yay. ¿La cuestión es lo conseguiremos? Probable que no. Probable que no. Y Sánchez, Sánchez está, no sé, tío, he de ir a buscarlo porque no sale. Pero si no viene me tiro a comer. Y... Estaba aburriendo, tío. Me estaba aburriendo, esperándote, tío. Y ahora sí, es que se ha dado la partida que flipas, tío. Finalmente, tú en la pista de encima. La has perdido encima. ¿Dónde te has quedado? ¿Eh? ¿Dónde te has quedado? Eh... Promo a llegar a 3. Bueno, no. O 4. No sé. ¿Qué tan su... Bueno, sí, en su momento te subirán. Tío, no sé qué pasa como de que los días a usted pasan muy rápido. O sea, ya estamos teniendo otra vez. No es como que... No sé. A ver. Es que estamos haciendo los días muy raros, tío. ¿Cómo puede ser que estemos tenando otra vez? ¿Cómo? Porque... Sí, acá. Es como si... Es que claro, es que ayer cenamos y luego... Estuvimos como 9 horas jugando al lote, pues. O 8 horas. Y eso es como no lo contamos. Yo, por ejemplo, el día a mí casi que empieza ahora. Tío, me acaban de tirar un piropa en el ascensor y la gente no se lo crea. ¿En serio? Te lo juro. Eran dos chicas porque... Eran del mismo piso que nosotras. Vale, es decir, están justo delante del ascensor. En esa habitación. Una está bien, la otra no tanto. Pero irrelevante. Estábamos bajando por la... Bueno, ellas querían subir. Yo me he esperado para que pudieran subir, ¿no? Es decir, vamos a dar la puerta. Y se ponen a hablar entre ellas. Y luego de golpe, la feita dice... She said you're handsome. Hola. ¿En serio? 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 No sé lo que diga nadie, pero... Quizás es de que habitación tiene, ¿no? A ver, lo sé, pero da igual. Sorprende. Es decir, a ver, que en verdad no ha sido un piropo. Ha sido que hablaba en un idioma que yo desconocía y una chica, pues la jodía a la otra, ¿no? Pero... Pero bueno. Eh, chat. Hoy día completo, ¿eh? Me he levantado. He comido cereales. He hecho ejercicio. Ahora voy a comer, cenar. No sé lo que es. A ver, supongo que es... No, no sé. Cenar para esta gente, comer para mí. He hecho ejercicio, si lo he dicho. Y luego, es fin del lodo. ¿Por qué usamos? ¿Por qué usamos? Ah... Yo me gustó un fotógrafo. Sí. No sé, entramos a mirar o... Vale. Tenemos que encontrar un hospital para orientarnos, Paolo, por el estilo. ¿Por qué? Sí. A ver, hay helados en la... En la entrada, ¿no? Sí. Los putos coreanos pan. Son de helada, tío. Pan de heladísimo, tío. Todo bien. No sabes si estás en un hospital que en un restaurante coreano que... Es que encima lleva cosas. Las escaleras por todos lados. Sí, sí. Cada piso es una cosa, ¿sabes? Ponen publicidad de chicas con... No sé, es rarísimo esto. No sabe lo que es nada. Rarísimo. Tío, me gusta perniar, tío. Oh, tío, vamos... Mirad esto, tío. ¿Qué coño es esto? ¿Qué? What the fuck, tío. ¿Pero cómo sube eso? Fíjate, ¿cómo estás viendo y quedo bajado? Ah... ¿Más que? ¿Qué coño? A ver, que claramente hay un palo de hierro debajo, ¿no? Pero eso no lo veis vosotros. Ah, sí, sí. Sanjet tampoco ve. Fucking magic boys. Aquí la gente hace puzzles. ¿Hace puzzles? Sí, ¿no? ¿Hola? ¿Hay un sitio donde la gente hace puzzles? Es decir, aquí viene la gente... ¿Qué coño es puzzles? Aquí viene la gente. Mirad cómo se llama el sitio. My second mate. Hay como una especie de símbolo de puzzle. Y están todos haciendo puzzles dentro de... What the fuck? Tío, ojalá hubiera alguno de estos en España para no pisarlo nunca. Capa. Ah, en verdad yo iría a hacer puzzles cada día. Me encantan. Me encanta. No, no, no. Este va a ser el último stream que voy a hacer comiendo gilipolleces visitando la zona. Por eso, Chad, el próximo stream en Real Life será de algo realmente guapo. Algún sitio turístico típico de Seúl o de Corea. Algo bonito. Porque ya es suficiente de nosotros haciendo gilipolleces por la calle. Vale, el problema, tío, es que nunca nadie lo entiende. Si pudieras preguntar algo en plan... Oh, hay algo de pasta en el menú o cualquier cosa, pero como no puedes. Un poco... Un poco meh. Y hoy, tío, ¿os acordáis de la comida de ayer? Pues me he quedado sin culo. Tal cual. Es como... Conocéis a Negri, pues como una noche con Negri. 6.000 yenes, ¿cuánto es? Ah, estos no van yenes. Estos son... Wons, ¿no? Wons coreanos. Wons. 4,5 euros más o menos. Probablemente no va a la comida incluida. Eso es un... ¿Sumove es para llamar? Creo que sí, tiene un botón aquí. Sí, pinta para llamar. Esto pinta guay, por eso. Y creo que es esto. Pero hay un montón de cosas verdes por dentro. Y... Qué barato. Sí, es... A ver, es como muy barato en algunos sitios y muy caro en otros. No entiendo. Es decir, fluctúa un montón. Y yo sé, por alguna razón, esto te costa 6.000, que son 4,5 euros. Y luego vienes aquí. Y esto, que supongo que son... No sé qué coño es. Pero... Te cuesta como 18.000, ¿sabes? Es que es el triple. ¿La has vuelto a pedir el mapa? Sí. Claro, el mío, tío. Lo he ido a recuperarlo en la tienda que lo perdí, este cabrón. Cosas verdes. Dance game. Hot boneless. Baked spicy chicken. Me gusta porque esto... Que claramente ves lo que es. Te pone que es en inglés. Y luego vienes aquí, que te ponen un montón de cosas random juntas. Te ponen esto. Ah, no, mira, acá. Sí, lo ponen. Scorched rice salt. Es una sopa de arroz. Scorched. Que no sé qué quiere decir. Nacho. Tío, me gusta este sitio, porque por lo menos está en inglés, ¿sabes? Ya. Eso mola, tío. Y tienen bastante variedad también. Y tienen bastante variedad. No es... ¿Qué es exactamente Soju? Soju? ¿Qué es? ¿Dónde está? Soju? Sí. ¿Por qué, por lo menos está en inglés? Las rips. O sea, las costillas eran solo de cerdo. No, 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 no. ¿Ya has estado con el ratito como otra vez? Sí, ok. No, no, no. No, no, no. Oh. Ok. I drink one, one, one of these. I want... ¿Qué? I don't care. First one. Soju one. ¿Cuál es el agua? Quiero el agua. El agua. El agua. Y para esto voy a tomar... ¿Qué es? Chicken Spagueti. Ok. Quiero uno de estos. ¿Tienes riz? ¿Qué? ¿Esto? Ok. ¿Esto? 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 Suju. Suju. Esta de moda esta. ¿Cómo es jugar a 4 de MS? Es la polla. Yo ahora estaba viendo el stream de Yasuo. ¿Sabes quién es? Yasuo con dos ss. Sí. Creo que sí. Y iba a 75. Si hay diferencia entre 40 que yo juego más o menos a 7. Imagínate. Es una barbaridad. Se nota un montón. Yo ahora mismo lo que más he notado ha sido que hacen un montón de sub-renders. Es decir, hay muchísima más toxicidad... Esto es fuerte, ¿eh? Hay muchísima más toxicidad que en E-West. Sí. Que E-West es muy tóxico, ¿eh? Pues en Corea son más tóxicos. Hay muchísimos más APK en Corea. Por mi experiencia. Es decir, yo he hecho un Ranked to Challenger hace... Es decir, justo antes de venir subí una cuenta en Europa. Y creo que quizá se me quedaron APK como en dos partidas de 35 o 40. Ahora mismo creo que en todas las que he perdido he tenido una APK. En todas. Yo lo he dicho que en todas las partidas que juego, de Diamante 1, Master o así, casi todos se planean entre ellos. Y solo dicen MAMBOOM, cosas de esas, o TOP MI MONDAI, o sea, cosas así. Y es como... O sea, la toxicidad en Corea es... No sé, es similar o mayor a Europa, yo creo. Está bien. Buen chiste. Pero sobre todo el ping, tío, se nota una barbaridad. Una barbaridad. A permiso. Un chupito. Los dos miedos entre ellos, vasitos helados, tío. Vale, vale. Es decir... Eso dijo ella. Muy bien. Oh. ¡Damn! ¡Thank you! ¡Oh! ¡Thank you! ¡Hey! Hostia, abro, ya ha hecho la mitad del esfuerzo. O sea, ahora eso tiene que hacer así, tengo... Toma las manos mojadas. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Su puta madre! ¡Muy bien, chaval! ¡Muy bien, chaval! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Para nosotros? Creo que si ¿El qué? El agua Supongo, tío No huele mucho a alcohol, la verdad Tío, huele a alcohol Pero a alcohol De ese de... El etílico, el de farmacia, ¿sabes? Te lo juro No, no, pero alcohol del de... El que compras en la farmacia No se puede beber, ¿sabes? Hostias, parece medicina, tío Que ya te lo he dicho, tío Es que huele, huele a... ¿Qué es esto, tío? Hostia, parece el típico antibiótico que te tomas O... WTF ¿Esto se bebe? Parece lo típico que cuando estás malo Algo para la garganta o algo así Bueno, no está mal, ¿eh? No sé, a mí no me gusta, tío Le hazlo a comida, crack En verdad está bien, ¿eh? Eso es lo que han traído a él Que en verdad a mí me molaría un montón comérmelo Pero... Qué sé yo, chate He ido a por algo más... Más safe, ¿no? Wow, que pica una puta barbaridad ¿Pica? Joder, si pica Joder, si pica Joder, si pica Y eso tiene muy buena pinta lo de Sánchez, tío Sánchez es un pussy así que no lo va a hacer Sí, pero es masco, tío Está riquísimo, ¿vale? Es la diferencia entre una persona que va a conseguir Challenger y otra que no Yo me adapto a su cultura, ¿vale? Vamos a ir hoy, la verdad Yo me adapto a su cultura Él directamente está Hardestook en EU Por eso no va... Se va a quedar en Master, lo voy a superar y voy a conseguir Challenger Y luego va a decirme El millo, tío ¡Duo! ¡Duo! Y voy a decirme, tío No te creas que no cuenta conmigo Fuck you Así que... Una... Dos... ¡Qué asco, tío! ¿Está bueno o qué? Jajaja Brrr Brrr Qué malo Qué rico Qué rico, chat Mmm... Rico Challenger ¿Cómo se está hinchando el cabrón? Eh... ¿Qué queréis? Que no coma Yo he hecho una hora de ejercicio Probablemente he hecho más ejercicio que toda vuestra vida juntos, ¿sabes? Es como... Pues sé que no habéis salido de casa en... En jamás Así que... Chat Me mere... Me lo merezco Me lo he ganado, tío He estado... Una hora y cuarto He corrido... Cuarenta minutos He hecho Twitter quince minutos Y luego... No sé He acabado haciendo algo de pesas El Twitter ha sido intenso Encima sabes que las cuentas de Riot Games están... No son... No tienen la misma condición que las otras ¿Qué quieres decir? Que suben el MMR más rápido Cuando ganas Y pierdes menos cuando pierdes Al principio ¿Sabes? Es decir, te dan un MMR ya de Diamante 3 o así más o menos Y luego cuando ganas... Es decir, las cuentas normalmente funcionan que si tú ganas 4 o 5 partidas A medida que ganas muchas partidas seguidas El MMR que te dan por partidas es un pelín superior Pues en los de Riot Games Para llegar a esa situación Llegas más rápido En plan, si entras en 2 o 3 partidas ganadas Ya te dan muchísimos más... Muchísimos puntos de MMR Por lo que tengo entendido Lo leí en reír el otro día ¿Cuánto...? Más uno si creéis que va a hacer ejercicio Menos uno si creéis que va a quedarse todo el día viciando al LOL Y va a decir mañana A ver, no sé Chat Os digo la respuesta Menos uno Porque... O sea, algunos de vosotros estáis atontados No se ve bien, pero seguro que son menos uno Hombre, tiene pinta, ¿no? Tiene pinta, tiene pinta Está ahogado el puto fat Mira, cracks Me pongo a correr y vosotros detrás Y el 95% de vosotros a los 10 minutos sacáis el hígado por la boca, tío Y pedís que os maten Dudo mucho que hayan más de dos personas que me puedan seguir el ritmo durante dos horas corriendo Hay durante... Más de una hora corriendo Lo dudo muchísimo Ni corriendo, ni en bici, ni en moto Igual que soy el puto amo haciendo... Jugando al LOL Os como a todos haciendo ejercicio Yo haciendo ejercicio desde que nací, cracks ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!